El encuentro se enmarcaba dentro de las visitas institucionales que el nuevo delegado saharaui para Galicia, Medu Mokhtar, está realizando por toda la comunidad autónoma, con el objetivo de trasladar a los alcaldes la actual situación de los 200.000 refugiados en los campos de Tinduf. Informar a los consejos y lógicamente a los alcaldes de la situación que prevalece en ese territorio y de las expectativas de solución de este problema que ha durado muchísimo tiempo. Son 33 años de larga espera en los que el pueblo saharaui ha sufrido y sigue sufriendo muchísimo. Pensamos que ya va siendo hora para que todas las instituciones, tanto a nivel del Estado como a niveles locales, etc., entiendan la gravedad de la situación que se vive en esos territorios. En la reunión también se habló sobre el programa Vacaciones en Familia, que permite que miles de niños saharauis pasen los veranos lejos de los campos, mejorando sus condiciones de vida. Hemos comentado el tema de la solidaridad y la cooperación, fundamentalmente lo que respecta al programa Vacaciones en Paz, que es un programa del cual se benefician alrededor de 9.000 niños y niñas, que se distribuyen cada verano a las 17 comunidades autónomas del Estado. Y de ese cupo, 846 niños empezarán a llegar a partir de mañana a la comunidad de Galicia. Serán acogidos por familias distribuidas en 180 concellos de la comunidad. Este es un programa que lleva ya muchos años, que estamos a intentar mejorar las condiciones en las que vengan los niños, mejorar las condiciones en las familias que os acogen, y facilitar, por lo tanto, esos dos meses que los niños y niñas saharauis están aquí con nosotros. El alcalde Francisco Rodríguez recibió una invitación para visitar los campos de refugiados.